Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 21 Versos del 29 al 33 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles Cuando veis que ya echan brotes Conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano Igualmente vosotros Cuando veáis que sucedan estas cosas Sabed que está cerca el reino de Dios En verdad os digo Que no pasará esta generación Sin que todo suceda El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras no pasarán Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús